Si quieres ser líder de la carretera, ven a Toyota Nimo Gordillo y descubre una marca líder de verdad. Líder en variedad de gama, líder en fiabilidad mecánica, líder en tecnología híbrida, líder en vehículos seminuevos, líder en financiación, líder en soluciones para empresas y, por supuesto, líder en atención al cliente. Tu concesionario líder en Sevilla es Toyota Nimo Gordillo. Ven y lidera la carretera. Grupo El Molino presenta el modelo Pasión, su nueva montura vaquera. Una pieza de diseño exclusivo en la que hemos puesto nuestra experiencia, dedicación y profesionalidad. Tradición e innovación se mezclan en esta montura de fabricación totalmente artesanal, pero con un novedoso armazón de fibra de vidrio aeronaval. Disfruta la libertad del movimiento. Visítanos y pruébala en nuestras tiendas de Coria del Río y Sevilla. ¡Gracias! Saludos y bienvenidos a una nueva temporada de Parada a Raya. Volvemos más ilusionados que nunca para arrancar esta nueva temporada donde tendremos nuevos jinetes, nuevos oficios y nuevos concursos. Recordaros que en nuestra página de Facebook, Parada a Raya, os mantendremos informados de todo lo que sucede en la disciplina más bonita del mundo. Aquí arranca la cuarta temporada de Parada a Raya. En el programa de hoy conoceremos un poco más a Juan Carlos Delgado Zamanillo, un jinete de los veteranos del circuito, que ha tenido la suerte de beber de la fuente de uno de los mejores jinetes de la historia de la doma vaquera, como era Joaquín Olivera. Veremos cómo es una jornada de Juan Carlos y cómo trabaja sus caballos a diario. Además conoceremos la nueva tienda y el nuevo taller de una de las mejores y más tradicionales guarnicionerías hoy día, Casa Vidal. Tres generaciones lleva dedicada a la fabricación de monturas vaqueras y a la mejora de estas para bienestar del jinete y del caballo. Seguiremos con la sección de Cobi Volger, que cada semana nos hablará de nutrición y bienestar animal. En esta ocasión nos explicará la importancia de los prados. Para finalizar, en nuestra sección de aprendizaje, Zamanillo nos mostrará cómo enseña a sus caballos las medias vueltas al galope. Para el primer programa de esta cuarta temporada hemos elegido a un jinete veterano. Un jinete que nos llega del pueblo de los arbures, Coria del Río. Un jinete que el último concurso que realizó el año pasado se proclamó campeón del concurso nacional A Ciudad de Carmona. Hoy conocemos un poco más a Juan Carlos Delgado Zamanillo. Nos trasladamos hasta la localidad de Coria del Río, en Sevilla, concretamente al picadero Casa Zamanillo, donde nos encontramos a un jinete veterano que lucha cada día por estar en lo más alto del palmarés. Así lo demostraba en el último concurso disputado el año pasado, que tuvo lugar en Carmona, donde se proclamó vencedor de este. Todos, algunos más, otros menos, conocemos o hemos oído hablar alguna vez de Zamanillo. Este jinete que reside en el pueblo de los albures es un gran privilegiado, ya que ha sido uno de los afortunados que ha podido competir junto al gran Joaquín Olivera Peña. Eran grandes amigos y eso le ha servido para conocer muchas anécdotas y poder aprender de caballos y de doma vaquera. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Te alegro mucho de verte. Bueno, pues aquí estamos con los caballitos, como tú sabes. Bueno, pues nada, aquí venimos nosotros a pasar un día contigo, que nos enseñes tu doma, que nos enseñes tu día a día. No sabíamos que tenías este picadero tan maravilloso y, por supuesto, para nosotros es un placer empezar la cuarta temporada de Parada Raya con un jinete tan experimentado como tú. Ya me lo comentaste y, bueno, hemos estado preparando. Los caballos no están, digamos, al 100%, pero bueno, yo te esperaba y te dije que sí. Y aquí estamos, lógicamente, para atenderte y para irse a un rato bueno con ustedes, claro. Juan Carlos Delgado Zamanillo. Como me conoce todo el mundo, Zamanillo. Un jinete que lleva ya casi 20 años en competición, que se dice muy pronto, ¿no? Sí, sí, desde el 69, el 69, si puede ser o no, el 64, por ahí, el 64. Lo que pasa es que también he salido, me he llevado seis años sin salir, vuelves a salir. Sí, porque sí es verdad que para competir, Zamanillo, te hace falta tiempo, estás centrado. Yo me he llevado también mucho tiempo haciendo la cuadra y tienes que estar pendiente de lo que de verdad te da de comer, ¿no? ¿Cómo empieza Juan Carlos en el mundo del caballo? Mira, yo me gustan los caballos desde chico, de toda la vida, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, yo no tenía medio, tenía un tío mío, hermano de mi padre, que estaba encargado en una finca. Yo iba cuando me podía, pues me dejaban un caballito. Entonces, por aquí, por Coria, andaba un jinete, que es Antonio Cotango, que hoy en día, pues estaba trabajando en la escuela de Gerez y estaba trabajando en los de los Perartas. Entonces, yo me puse en contacto con él. Oye, Antonio, mira, que yo tengo que, quiero que tú vengas a dar mi clase. Y fue el primer jinete que me echó una mano y me compró una montura inglesa con él. Y todas las tardes venía y me daban sus clases. Después nos unió una buena amistad, que es un gran jinete, para mí es una gran persona. Ya Antonio Cotango se colocó, ya estaba en otro lado. Y tenía, Joaquín no andaba, Joaquín Olivera, pues no andaba mucho por Coria, porque él tenía otro mundo. Era, digamos, llevaba una finca agrícola. Y ya empecé yo a salir con un caballito que yo tenía. Y me acuerdo que estaba en un concurso de dos hermanas, digamos, el primero que yo hice, o el segundo. Te estoy hablando, el 96, se dice. Y estaba Joaquín Olivera allí. Y bueno, pues yo, lo normal, yo no sabía andar en la pista. Antonio, andaba por allí, yo miraba lo que hacían los demás. Y eso es lo que hacía, ¿no? Y cuando terminó, me dijo, Joaquín, ven para acá, ven. Dime, Joaquín, claro, Joaquín, en aquel tiempo era una persona, oye, que todo el mundo no tenía acceso a... Ni él se dedicaba a la clase. Mañana, eso era, que era un sábado, el lunes te espero allí en mi finca a las 8 de la mañana. Pero, entonces, a mí me había tocado la lotería, fíjate tú, ¿no? Que Joaquín me viera a mí un caballo. Y en opción, ¿no? Y en opción, a las 7 y media de noche estaba yo allí la puerta. Cuando se levantó, llegó Joaquín, ya está aquí. Y digo, claro. Bueno, pues yo me acuerdo que nada más con las, digamos, las clases que me dio ese hombre, o las nociones, allí en su propia casa, esto así y esto así. Y me decía, oye, es que el caballo estaba mal. Se llamaba Perdigón, el primer caballo a hacer. A la semana fui a un concurso y quedé cuarto. Se quedó Pajito primero, quedé cuarto. Y decía la gente, yo, no, es que cuando tú no sabes necesito una persona que te oriente. Te oriente, ¿no? Y ya pues yo fui cogiendo un poco de amistad con Joaquín. Y claro, Joaquín él montaba solo. Eso que dicen que hay tanta gente ahora que ha montado con Joaquín, yo no lo entiendo. Joaquín era un tío que hemos aprendido mucho de él, pero de escucharlo. Había muchas veces los lunes, reuníamos los jinetes, Rafael Román, el porri y había una comida que él también era aficionado a las pumaeras. Y después había una tertulia. En esa tertulia yo me acuerdo muchas cosas que decía Joaquín Clavá y aprendíamos de escucharlo. Joaquín, ¿esto por qué? ¿Aquello por qué? Y ya fue una rutina que, bueno, yo después tengo la suerte que me hicimos amigos de Rafael Román, de Alfonso Martín. Y son dos jinetes para mí que a ver que me han hecho faltar. ¿Han estado ahí? ¿Qué mira Juan Carlos en un potro, en un caballo, para decir, ¿a este caballo es bueno o le ha hecho yo tiempo? Yo creo, José Antonio, que yo soy el primero que me he equivocado tres mil veces. Entonces un caballo, yo creo que se le ven las condiciones antes de que hay mucho tiempo. Un caballo por lo pronto tiene que andar y galopar en libertad. El otro día me decía un amigo mío. Como aire natural, ¿no? Correcto. El otro día me decía un amigo mío, además de un amigo mío que te pedí quién es que era el porri, hablando y me decía que un caballo en libertad tiene que tener un 10, en el paso y un día en el galope. Porque luego se quedan un 7 y medio. Y es verdad. Y yo he cogido caballos de Antonio que estaría a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo. Cada un día es que el que tengo, el que tengo, porque después no llegan. Háblame un poquito de las monturas que tú utilizas. Yo utilizo siempre eso y tú lo sabes de más, de chiquitito, hombre, en Coria, Vidal, yo me cría con los Vidal. Toda la vida su padre de Fernando ya me trabajaba a mí, ¿no? Y yo siempre he sido un hombre que me gustaba, poquito de aquí, poquito de allí. Y por supuesto por la tercera generación que Fernando, tú lo conoces mejor que yo, es un fanático. Es un crack. Es un crack porque es un tío que está de aconseja por los jinetes. Él llegaba aquí y escucha y tú sabes que nosotros la montura de vida, antes que salgan al mercado las tenemos nosotros aquí 6 meses probándose. Por supuesto. Entonces yo le decía a Fernando, tú tienes que hacer una montura de fibra. No, que no, que eso lo sabes tú. Yo le decía a ellos. Estas peleas. Que tú tienes que hacerlas ya, después tú sabes que él tiene varios jinetes, patrocina a Alvaro Teba, patrocina a Frendisco de Paula, a José Manuel Martín, a Jonathan. Es un tío que tú sabes de baja, que invierte en su propaganda y en su negocio. Y él no quería. Y yo que sí. Entonces hicimos dos. Porque ya Alvaro Teba y los jinetes se lo pusieron. Oye, y es un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque la montura, también me dijo un día a mí un amigo, José Antonio, que los caballos no hablan. Pero los caballos se doblan y la montura que se lo clavan, es verdad. Hoy hemos conseguido una montura para la competición, que el caballo se doble y no se le clave la... ...y todo eso ha mejorado. Eso no quiere decir que el que tenga una montura decente buena, es buena. Yo tengo ahí algunas de toda la vida, pero sí es verdad que para la competición hemos encontrado una montura... ...más pegada al caballo. Nos disponemos a ver a Zamanillo sobre Caracolo, un caballo muy grande. No es usual ver a este tipo de caballos en vaquera, de siete años de edad, propiedad del jinete que lo monta. Este es un caballo nuevo este año, se llama Caracolo, es un caballo que tiene ahora siete años... ...lo que pasa es que ha habido que esperarlo porque el caballo con cuatro años tenía la estatura que tiene ahora. Y es un caballo que ha habido que esperar que se hiciera caballo, porque era muy grande y había que esperarlo. Este caballo viene de una ganadería de Badajoz, que su padre es lusoárabe y la madre es angloárabe... ...pero muerta en pura sangre. Tiene dos hermanos de Acocis de Ribos, dos hermanos de padre y madre corriendo campeonato de España de Acocis de Ribos... ...y la verdad que es un caballo que bueno, tiene, el guirre es un ganadero de Badajoz que se llama Javier González... ...y es un caballo que ha costado trabajo ponerle un poco por su, digamos por su morfología que tiene... ...por embargo después es un caballo que tiene muchas ganas de trabajar. Me ha dado muchos problemas desde aquí os digo a los aficionados, que ya me lo dijeron a mí hace mucho tiempo... ...me lo dijo el maestro Oliveira, que los caballos tienen que tener la boquita anchita... ...porque luego viene el problema de embocarlo, entonces este caballo con la boca tan chica... ...con lo grande que ha dado mucho trabajo para embocarlo. Es un caballo que este año le queremos hacer algún concurso y pisteándolo... ...porque yo digo siempre que los caballos están domados pero luego hay que pistearlo y ponerlos en la pista... ...que no es fácil, andar en la pista es muy difícil, por lo menos para mí... ...porque hay caballos que están domados y llegan después a la pista, juntadlo todo en ocho minutos... ...que no se te olvide nada, pues la verdad que no es fácil... ...es un caballo que ya viene, digamos, haciéndolo casi todo... ...el caballo como estáis viendo va en la vertical, punto más alto en la nuca... ...contacto en los dos asientos... ...todos los trancos iguales... ...es un caballo que si necesita cuando lleva media hora trabajando, veinte minutos... ...todavía está mejor porque claro, es grande y sus músculos pues necesita... ...lo voy a sacar a galopar para que usted lo vea ahí galopando que... ...el caballo sale ya galopando a mano derecha... ...llevo unas pequeñas sustitas para ayudarme un poco... ...yo sueño siempre, soy un jinete, que sueñe mucho con la puesta en mano... ...y un caballo como me pesa en la mano no lo puedo mover... ...entonces el caballo tiene que ir galopando como estáis viendo... ...redondo por la pierna interior... ...ahora mismo tienes que buscar que el caballo se asiente en la rienda afuera... ...la rienda posición... ...que te ayuda la pierna derecha... ...que el punto más alto sea la cruz pero... ...tiene que haber que el caballo tiene que galopar a cuesta arriba... ...es desde aquí lo ponemos ya y el caballo sale en apoyo... ...lo pongo derecho, cambio de pimano... ...en lado izquierdo hacemos lo mismo... ...el caballo tiene que estar redondo por la pierna interior... ...el caballo no se puede... ...no se puede tender... ...se tiene que doblar por la pierna interior... ...ahora es la rienda interior la que se tiene que quedar... ...digamos en... ...con menos presión... ...ahora vamos derechito... ...cogemos un trocado... ...y el caballo lo mismo, tiene que encurvar... ...hacia la mano que va... ...sin sacar la grupa... ...volvemos a ponerlo derecho... ...os digo que es un caballo nuevo que no ha ido a ningún lado... ...queremos este año hacerle algunas concursitos, algunas... ...es un trocado... ...pero lo que yo te digo, que él vaya galopando... ...tu suelta las riendas... ...y siga... ...el caballo en la misma posición... ...pero yo suelto las riendas... ...el caballo en ningún momento se viene... ...Juan Carlos... ...porque no te hemos podido ver... ...nos podemos disfrutar... ...de vuestra doma... ...de vuestro binomio... ...en los dos últimos campeonatos de España... ...yo no sé... ...yo creo que San Antonio... ...y a lo mejor me perdonen los aficionados... ...yo creo que los caballos... ...antes de ir al campeonato de España... ...tienen que tener una trayectoria... ...y en que tú estés contento con tu caballo... ...deben de... ...no sé cómo explicártelo... ...deben de mirarlo de una manera... ...yo creo que el caballo tiene que llevar una media... ...harta para poder ir al campeonato de España... ...y yo no es que tenga que ir al campeonato de España... ...y tenga que ganar a la fuerza... ...pero yo quiero ir al campeonato de España... ...que le den a mi caballo lo que se le merece... ...si mi caballo en el campeonato de España... ...tiene que estar el... ...digamos el 8, el 10, el 12... ...que esté donde tenga que estar... ...pero yo... ...creo que tienen que darle... ...yo creo que tú tienes que hacer una pequeña... ...no debería... ...una pequeña pretemporada antes de ir... ...el caballo tiene que hacer unos resultados... ...después es una lástima... ...porque es verdad que yo fui al campeonato de España... ...y todos los... ...todos los aficionados te preguntan por él, ¿no?... ...y te da lástima que el caballo no haya ido... ...el año anterior tú sabes que a Garmona no pudo ir... ...porque había un problema con un tema de los bocaos... ...que ya después había una reunión y se ha solucionado... ...y bueno, esperemos que este año podamos... ...disfrutar los aficionados y uno... ...Juan Carlos, tú que has vivido las temporadas de antes... ...con jinetes antiguos y ahora que estás viviendo... ...la doma, ¿no?... ...la doma vaquera que hoy día estamos viendo en las pistas... ...ni una de manera ni de otra... ...¿cómo has visto el cambio... ...que ha tenido la doma en irritación... ...en forma de enseñar el caballo, en pistas?... ...¿cómo has visto esa evolución?... ...porque ahora mismo... ...podemos decir que... ...Pajito y tú sois los jinetes que estáis ahí... ...eh... ...luchando desde antes, ¿no?... ...y seguís sacando caballos ahora mismo?... ...me interesa muchísimo... ...¿cómo veis vosotros esa evolución?... ...y cómo ha podido llegar la doma a estar donde está ahora mismo?... ...yo te voy a decir la verdad, Antonio... ...yo vi algunos concursos... ...y cuando veo a los chavales... ...a mí me da pereza salir... ...es que no es fácil, ¿eh?... ...yo no sé por qué dicen la gente... ...que esto está tan mal como tal... ...que hay cosas que corregir... ...pues claro, todos tenemos que corregir... ...pero... ...yo he visto... ...y antes había muy buenos jinetes, ¿verdad?... ...y yo tengo muy buena amistad con jinetes de antes... ...y he vivido varias épocas... ...pero hoy ves tú los chavales jóvenes... ...haciendo una equitación... ...yo creo que ha evolucionado mucho... ...los comités organizadores... ...eh... ...y que yo he ido a un concurso a Badajoz... ...he tenido que calentar... ...hace 20 años me dio una olivada... ...y eso hoy no existe... ...y hay una puntualidad... ...y hay... ...yo creo que hemos mejorado... ...y después han tirado un concurso... ...y había 300 personas... ...y había 3.000... ...en todo... ...eso yo creo que me ha mejorado mucho... ...hay más medios... ...los chavales se preparan más... ...y no es fácil, ¿eh?... ...Santo Antonio, no es fácil... ...porque hoy... ...hay unos medios que los chavales... ...hacen equitación... ...unos mejor... ...otros peor, como todos... ...lo que ocurre que hoy... ...si en un campeonato España había 58 caballos... ...no pueden ser todos buenos, ¿no?... ...habrá habido 20 caballos... ...de un nivel más alto... ...otros menos... ...pero bueno... ...que yo digo... ...yo lo veo esto ahora mejor que nunca... ...que hay cosas que tenemos que correr... ...claro... ...también había que correr antes, ¿no?... ...pero yo estoy viendo ahora... ...los jinetes jóvenes... ...andando a un nivel... ...y además es lo mismo que te dije hoy... ...hoy se notan los profesores... ...hay jinetes que están ahí arriba... ...que tienen unos profesores... ...detrás que se notan... ...yo lo estoy viendo... ...muy correctamente la verdad... ...y yo desde aquí... ...sin querer molestar a nadie... ...envito a Torque... ...dice que aquello está tan... ...tan mal... ...o que está en nivel más bajo que Sargar... ...que si está bien... ...yo voy a ser el primero que voy a dar la enhorabuena... ...porque yo me llevo a San Antonio... ...cinco años sin salir hasta ahí... ...cuando he vuelto a salir... ...te ha costado engancharte un poco... ...no, y cogerle esto otra vez el rollo... ...la forma de enseñar un caballo... ...después hay una cosa de San Antonio... ...que a mí me sorprende... ...que tú ves un chaval a salir de Málaga... ...por ejemplo... ...que no lo has visto ni... ...que lo vean dar la pista... ...y parece que llevan toda la vida... ...los tíos están muy perfeccionados... ...hay más medios... ...hay más tiempo... ...no lo entiendo el porqué... ...pero... ...oye que después hay otras cosas... ...que a lo mejor no nos gusta a todos... ...claro, siempre lo habrá... ...pero yo creo que... ...que va este buen camino... ...la verdadera fea dicha". A continuación Juan Carlos... ...nos monta a Pacharán... ...un caballo de raza lusitano y lipizano... ...de ocho años de edad... ...propiedad al 50% de Zamanillo... ...y 50% de Fernando Vidal... ...terminó la temporada pasada... ...primer clasificado... ...en el concurso nacional A de Carmona... ...estamos seguros que este año... ...vendrá cargado de éxitos... ...para este binomio. Bueno, pues este es otro caballo... ...diferente totalmente a aquel... ...que son los dos caballos grandes... ...pero este caballo es otra raza... ...este caballo es su madre portuguesa... ...y el padre un lipizano... ...tiene el hierro de Alfredo Erquicia... ...este caballo lo compré yo también... ...con cuatro años, hecha para adelante... ...y es un caballo que es muy noble... ...pero tiene un carácter diferente al otro... ...es un caballo con su fuerza... ...y como le causa mucho el portugués... ...pues es un caballo que tiene su personalidad... ...yo llevo, tiene ahora ocho años... ...llevo con cuatro años... ...lo compré con cuatro años más o menos... ...y después mi amigo Fernando Vidal... ...pues tenía interés en un caballo... ...y le vendí el 50%... ...todo el caballo... ...es de Fernando Vidal y mío... ...como estáis viendo... ...se ha llevado dos meses ahora parado... ...y ahora lo estamos empezando ya montar... ...para que vaya cogiendo... ...su forma... ...es un caballo que por su morfología... ...por su fuerza... ...por sus músculos... ...pues necesita... ...un tiempo para ir poniéndose... ...en forma... ...yo nada más las pasas... ...le voy a dar un poquito... ...después ya... ...voy a galoparlo... ...para que usted lo vea ahí... ...en ritmo de galope... ...el caballo sale... ...de primera hora galopando... ...igual... ...yo sueño mucho con la puesta en mano... ...que el caballo no me pese... ...que esté redondito... ...que se doble por la pie en el interior... ...es muy importante... ...que esté la vertical... ...pero que no tire... ...eh... ...lo cogemos aquí un poco... ...desde la línea... ...círculo a izquierda igual... ...que se doble por la pierna interior... ...es muy importante... ...que el caballo... ...coja ahora contacto en la rienda posición... ...y que se vaya cerrando sin tenderse... ...es un trocadito... ...que no se pongan dos pistas... ...si estáis cuenta... ...el caballo... ...no saque la grupa... ...seque es la misma pista... ...el lleva siempre a la posición... ...ahí... ...correcta... ...es un círculo... ...estamos haciéndolo todo un poquito... ...diverso... ...porque... ...es cuestión nada más de que veáis... ...mi forma de montar... ...no es otra cosa... ...el hace el cambiador... ...sub apoyo... ...siempre con las espaldas por delante... ...aquí lo ponemos derecho y cambiamos... ...ahora no le podemos dar ritmo de competición... ...pero bueno... ...él se... ...él se queda ahí parado... ...ve... ...y da su fuertecita... ...ahora se lo pedimos todos abiertos... ...porque lleva... ...dos meses... ...como le he dicho a ustedes... ...sin montarse... ...pero bueno... ...habría que... ...habría que enseñarlo". Desde Parada a Raya... ...deseamos mucha suerte a este gran jinete... ...en la nueva temporada que comienza... ...los aficionados... ...estamos expectantes... ...por volver a verlo en las pistas... ...drochando vaquera... ...y sabor a campo... ...hasta aquí... ...la primera parte de nuestro programa de hoy... ...donde hemos podido... ...conocer un poco más... ...a Juan Carlos Delgado Zamanillo... ...un jinete... ...que junto a su caballo Pacharán... ...darán mucho que hablar... ...en esta temporada... ...después de la publicidad... ...volveremos... ...con mucha más... ...Doma Vaquera... ...no se lo pierdan. Grupo El Molino presenta... ...el modelo Pasión... ...su nueva montura vaquera... ...una pieza de diseño exclusivo... ...en la que hemos puesto nuestra experiencia... ...dedicación... ...y profesionalidad... ...tradición e innovación... ...se mezclan en esta montura... ...de fabricación totalmente artesanal... ...pero con un novedoso armazón... ...de fibra de vidrio aeronaval... ...disfruta la libertad del movimiento... ...visítanos y pruébala... ...en nuestras tiendas... ...de Coria del Río... ...y Sevilla. ¿Quieres los mejores productos... ...para la Doma Vaquera? En Coria del Río tienes tu lugar... ...fabricamos las mejores sillas... ...de montar vaqueras garantizadas de por vida... ...vendemos todo tipo de arreos... ...arneses fabricados a medida... ...y todo lo necesario... ...para la práctica de la Doma Vaquera... ...además contamos con artículos de piel... ...cinturones y carteras... ...no lo dudes... ...Casa Vidal es tu lugar... ...casi un siglo de experiencia nos avala... ...para más información www.casavidal.es... ...disfruta de la Hípica... ...entrenando, compitiendo... ...en paseos o romerías... ...con total seguridad... ...la Federación Andaluza de Hípica... ...anima a jinetes y clubes... ...a federarse... ...federarse permite disfrutar... ...de un seguro de accidentes... ...para jinetes y amazonas... ...un seguro de responsabilidad civil... ...para caballos... ...y también para clubes... ...cuando estos... ...realicen competiciones oficiales... ...federarse facilita la documentación... ...para competir... ...y para obtener los galopes... ...a los clubes... ...entre muchas ventajas... ...les permite acceder... ...al circuito de competición... ...conseguir subvenciones... ...para competiciones... ...y homologar sus instalaciones... Horse One es una empresa comprometida... ...con la nutrición equina de calidad... ...que te ofrece la información... ...y los productos más contrastados... ...a nivel científico... ...del mercado local e internacional... ...nuestro equipo de personas... ...trabaja con rigor científico... ...para poner a disposición... ...de tu caballo... ...aquellos productos... ...que mejor se adaptan... ...a sus necesidades específicas... ...piensos, forrajes, suplementos... ...y semillas para prados... ...además de productos... ...para la prevención... ...y tratamiento... ...de enfermedades equinas... ...todo ello... ...y mucho más... ...en HorseOne.es... ...somos fabricantes... ...de piensos compuestos... ...multiespecie... ...y de mezclas de cereales... ...para agricultura... ...rumiantes y caballos... ...además... ...seleccionamos... ...y tratamos cereales... ...para consumo animal... ...y uso agrícola... ...en colaboración... ...con nuestro partner... ...HorseOne... ...proporcionamos productos... ...suplementos... ...y tópicos... ...de las mejores marcas... ...del mercado... ...para ayudar al caballo... ...en su desarrollo... ...y cuidado... ...en todas sus etapas... ...y ante cualquier necesidad... ...específica... ...S de Sur... ...Eyperfarm... ...referentes en nutrición... ...y cuidado del caballo... Si además de un vehículo premium de verdad... ...está buscando una atención premium de verdad... ...sólo la encontrará... ...el Lexus Sevilla... ...nuestras instalaciones de vanguardia... ...unidas a la alta cualificación... ...de nuestro personal... ...le garantizan... ...una experiencia sin igual... ...pruebe toda la gama Lexus... ...de vehículos híbrido premium... ...desde el poderoso todoterreno... ...hasta el ágil compacto... ...con el servicio postventa... ...más experimentado... ...que junto a la fiabilidad de fabricación... ...y componentes Lexus... ...garantizarán el disfrute constante de su vehículo... ...lujo sostenible... ...tecnología que emociona... ...innovación artesanal... ...y profesionalidad cálida... ...todo es posible... ...en Lexus Sevilla". Llega una de las partes más esperadas por todos ustedes... ...aficionados al mundo del caballo... ...en la sección que nos ofrece... ...Kobi Bolger... ...semanalmente sobre nutrición y bienestar animal... ...hoy hablaremos sobre los prados... ...veremos cómo con la rotación... ...de nuestras yeguas... ...mantendremos nuestros prados verdes... ...durante todo el año. ...Cobi, ¿qué tal estás? José Antonio... ...una alegría estar aquí una vez más. Comenzamos una nueva temporada... ...de Parada a Raya... ...ya la cuarta edición... ...y por supuesto... ...la sección... ...más importante de nuestro programa... ...no podía faltar ¿no?... ...la sección de bienestar animal... ...y nutrición ¿no?... ...para nosotros... ...los amantes al caballo... ...es fundamental... ...tenerlos bien cuidados... ...bien alimentados... ...y que se encuentren como estos caballos... ...que estamos viendo aquí... ...que es una preciosidad ¿no?... ...no, bienestar es importante... ...aquí estamos hoy... ...en la yeguada... ...nobleza de la rociera... ...que está aquí en el Rocío... ...y a mí me gusta muchísimo esta yeguada... ...porque está muy bien manejado... ...y este es un trabajo... ...de un hombre que ahora vamos a conocer... ...y realmente tenemos que empezar a ver... ...qué es correcto... ...incluso en fincas que no son muy grandes... ...estas son fincas... ...que son... ...que pertenecen a una sola persona... ...que están manejados... ...con muy pocas personas... ...o sea, no es un mano de obra... ...constante... ...ni son yeguadas multimillonarios... ...que vemos por ahí... ...Alevanas y todo esto... ...y sin embargo... ...el manejo de esta yeguada... ...aguanta... ...la evaluación... ...de cualquier nutricionista... ...o cualquier persona... ...que está realmente interesado... ...en bienestar animal... ...entonces hoy nos vamos a centrar... ...en el manejo de los prados... ...con las yeguadas ¿no?... ...cómo se deben manejar los prados ¿no?... ...efectivamente... ...y aquí... ...lo que vamos a ver... ...es cómo se dividen los prados... ...cómo se descansan correctamente los prados... ...para evitar... ...que hay parásitos... ...y para que... ...se aumente... ...lo que es el crecimiento de la hierba... ...y luego... ...lo que son los arreglos puntuales... ...nutricionales... ...porque el prado... ...vale como 100% dieta... ...en algunas ocasiones... ...y en otras ocasiones... ...por ejemplo... ...con yeguas lactantes... ...yeguas gestantes... ...y potros pequeñitos... ...de vez en cuando... ...tenemos que añadir ciertos minerales... ...y vitaminas... ...con eso... ...la verdad es que... ...esto es lo que me gusta de esta yeguada... ...porque... ...el manejo es muy práctico... ...y eso es importante... ...práctico... ...y no tan caro... ...pues si te parece... ...pasamos ahí donde están las yeguas... ...y me vas comentando ¿vale?... ...vamos a verlo... ...bueno Coby... ...aquí nos encontramos... ...al dueño de esta preciosa finca ¿no?... ...José Antonio... ...quiero presentarte a... ...Frentasco Miguel... ...Mesa Díaz... ...que es... ...la persona que... ...ha organizado toda la finca... ...que ha escogido... ...las yeguas... ...que ha hecho pues... ...un gran proyecto... ...desde... ...desde hace... ...muchísimos años... ...una de las cosas... ...que a mí me ha llamado... ...muchísimo la atención... ...al llegar a esta finca... ...es... ...cómo mantienes... ...las pastos verdes... ...y cómo... ...eres muy cuidadoso... ...de usar un pasto... ...y luego descansar... ...y limpiar... ...todos los demás pastos... ...para que aumenta... ...la producción de verde... ...¿cómo se te ha ocurrido... ...este manejo?... ...pienso que... ...lo más normal del mundo ¿no?... ...que es una cosa muy... ...de lógica... ...si tú... ...no mantienes... ...rotación... ...pues resulta que... ...este acabará quedando... ...sin nada... ...entonces... ...al mantener la rotación... ...y mantenerlo esto... ...continuamente verde... ...pues es lo más normal... ...de hecho ahí tenemos... ...otros trozos... ...que ya se está poniendo verde... ...para cuando esto... ...llegue a fracasar... ...¿y cuántos años lleves... ...con este manejo de este tipo?... ...pues yo diría que... ...unos 40 años... ...cuarenta años... ...o sea... ...si esto está así de verde... ...y con... ...manteniendo todos estos caballos... ...y... ...¿cuánto pienso... ...usas realmente?... ...pues... ...mucho... ...poco... ...por animal... ...un kilo... ...dos kilos... ...cuántos kilos al día... ...este es lo importante... ...es... ...si tú tienes pastos verdes... ...el coste real... ...de mantener los caballos... ...es muy poquito... ...y hay otro tema... ...que hay ciertos caballos... ...por ejemplo... ...las yeguas lactantes... ...gestantes... ...necesitan ciertos minerales... ...pero estos los podemos añadir... ...de una manera muy concentrada... ...o sea que llegamos a algo correcto... ...a unos costes que son... ...mucho menores de lo que crea la gente... ...y eso es muy importante... ...y como ves... ...aquí tenemos... ...una madre maravillosa... ...justo en el peso que tiene que estar... ...un potro... ...12 días me has dicho... ...un potro de 12 días... ...y como ves... ...muy salado... ...un potrito muy salado... ...sí señor... ...como ves... ...hemos visto cómo se mueven los animales... ...y que es... ...relativamente fácil... ...cambiarles de prado... ...cuando ya están acostumbrados... ...a este tipo de manejo... ...en realidad... ...ellos ya saben... ...y además están deseando... ...entrar en el nuevo prado... ...y... ...porque los pasillos... ...son muy anchas... ...y... ...los caballos tienen espacio... ...moverse... ...pues no es nada peligroso... ...los mueves de un prado a otro... ...sin ningún tipo de problema... ...os presento ahora... ...a José Antonio Ruiz... ...que él es el veterinario oficial... ...de la yeguada... ...y el responsable de asegurar... ...pues que los potros crezcan bien... ...y que... ...si salga... ...pues si saliese cualquier problema... ...él tendría que... ...que resolverlo... ...José Antonio... ...cuéntame un poco lo que ves... ...la diferencia entre caballos... ...que tienen acceso a pasto verde... ...y los que no lo tienen... ...bueno... ...como todos sabemos... ...los caballos que tienen... ...como única base de forraje... ...paja... ...tienen muchísimo más problemas... ...de cólico y dulce de estómago... ...que los caballos que tienen acceso libre al pasto... ...pasto de buena calidad... ...aquí por ejemplo... ...los caballos están... ...pasan el día pastando... ...entonces los caballos son herbívoros... ...que necesitan pasar la mayor parte del día pastando... ...y no ingeren grandes cantidades de... ...forraje de mala calidad... ...como sería la paja... ...en poco tiempo... ...ellos necesitan pasar el día pastando... ...un forraje de buena calidad... ...aquí se van haciendo rotaciones... ...de los cercados... ...y como veis... ...pues están... ...pasan el día pastando... ...y... ...el forraje pues... ...de muy buena calidad... ...es cierto... ...es cierto... ...y tú como ves... ...por ejemplo... ...el hecho de que se están moviendo... ...y que están en grupo constantemente... ...¿ves tantos vicios... ...como en otros cuadros o menos? No, pues no tiene nada que ver... ...los caballos están mucho más tranquilos... ...mucho más relajados... ...la crianza de los potros no tiene nada que ver... ...un potro... ...criarlo en un bo... ...en un cercado chico... ...para mí es una locura... ...y aquí pues están en constante movimiento... ...se ejercitan... ...los caballos tienen comportamiento gregario... ...y aquí están tranquilos... ...están... ...como decimos ¿no? ...en su hábitat natural. Sí... ...yo estoy de acuerdo... ...este para mí es un manejo idóneo... ...y este es el tipo de... ...de manejo además... ...que a mí me ha sorprendido... ...porque... ...la finca no es muy grande... ...¿cuántas hectáreas tiene esta finca? Yo exactamente no sé... ...la hectárea que tiene... ...no sé exactamente... ...lo que sí veo que está... ...bien organizada... ...tiene sus cercas... ...sus parideras... ...sus cuadras... ...pero sobre todo... ...la gestión de praderas... ...la rotación de pastos... ...es lo fundamental... ...la base fundamental... ...de la crianza de los caballos... ...aquí es la rotación... ...que se hace de los potros y de las yeguas... ...es muy interesante ¿verdad?... ...bueno pues nada... ...muchísimas gracias". Tres generaciones avalan el gran palmarés... ...de la casa que conocemos hoy... ...tres generaciones dedicadas en cuerpo y alma... ...al jinete y al caballo... ...tres generaciones que han llegado a conseguir... ...las mejores monturas del mercado... ...hoy nos trasladamos hasta Coria... ...allí conocemos la nueva tienda... ...de Casa Pidal. ...como tú querías... ...te has echado su chalea... ...hacer la... ...hacer la... ...hacer la montura... ...venga... ...gracias... ...todo lo digo Manuel... ...gracias. ¡Nando! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa mi amigo? ¿Cómo estás Antonio? Me alegro mucho de verte. Igualmente. ¿Qué tal? Bueno pues aquí venimos a ver... ...tu nueva tienda... ...tu nuevo look... ...un montón de años que habéis llevado... ...en la calle Isaac Peral... ...el año pasado con este cambio... ...entre una cosa y otra... ...no hace tiempo hacer nuestros programitas... ...al igual... ...un espectáculo de tienda... ...lo que tenéis montado aquí ¿no Fernando? Me alegro que os guste. Me alegro un montón de que estéis aquí... ...de nuevo... ...en mi casa... ...en tu casa... ...en vuestra casa... ...eh... ...y que... ...podáis ver esta tienda... ...que no es solamente lo que veis... ...no es... ...esa tienda así... ...a lo mejor moderna que veis... ...sino que una un poquito también de la tradición... ...es que yo... ...eh... ...darle el sabor... ...de mi... ...de mi casa... ...por lo que todos los aficionados... ...siempre han conocido mi casa... ...eh... ...mi mueble... ...del que el más orgulloso estoy de la tienda... ...es una réplica... ...a escala... ...de... ...de mi concha... ...ya que todo el mundo siempre... ...una frase... ...típica... ...conozco la montura aquella... ...que ella es de vida... ...porque... ...y no... ...porque la concha... ...la concha es que es de vida... ...entonces eso... ...y hemos querido hacer un homenaje a la concha... ...hemos querido también... ...no dejar de que cuando tú entres en una tienda... ...que tenga esa vida que tenía mi casa... ...de las mujeres cociendo... ...de... ...de... ...esa guarnicionería que tú ibas siempre... ...aunque sea moderna... ...pero esa guarnicionería que tú ibas siempre... ...y cómo no... ...y cómo no... ...eh... ...un... ...un pequeño... ...homenaje a los... ...a los grandes... ...que estuvieron ante ellos... ...a mis dos generaciones anteriores... ...que son los que han hecho... ...todo esto posible... ...sin ellos dos no... ...esto si es verdad que no podría estar... ...como está hoy en día... ...un paso importante y necesario... ...Fernando... ...el que te ha obligado a dar este paso... ...porque esto es una inversión... ...yo creo que muy fuerte... ...una inversión con unas vistas a futuro... ...a medio y largo plazo importantes... ...eh... ...era necesario ya... ...ampliar... ...y que la gente estuviera más cómoda... ...que tuvieras más trabajadores... ...que la gente tuviera un poco... ...mejor el acceso ¿no?... ...de aquella tienda que se ha llevado tantísimos años... ...allí en tu casa ¿no?... ...era un poco Antonio... ...todo esto que tú dices... ...esto lo aúna... ...y esto es las necesidades del... ...estas son las necesidades del... ...del negocio... ...el negocio es como un niño... ...va creciendo... ...y te pide... ...que hagas cosas nuevas... ...y todo eso... ...el cliente ya... ...eh... ...como tú sabes... ...que somos guarnicioneros innovadores... ...empezamos a sacar artículos nuevos... ...monturas nuevas... ...el cliente que creen nosotros... ...pues... ...empieza a pedir... ...empieza la demanda... ...y nosotros pues empezamos a... ...necesitar estas instalaciones... ...las tenemos... ...nuestros trabajadores... ...mantenemos los trabajadores... ...tenemos nuevos trabajadores... ...como ahora podréis ver... ...pero si es verdad... ...que el sistema de trabajo... ...es el mismo... ...artesano... ...pero con... ...con un pequeño... ...matiz de... ...de empresa más moderna... ...eh... ...de formas de trabajar más modernas... ...sabiendo... ...cuánto se consume... ...en la semana... ...en los meses... ...sabiendo los pedidos... ...cada trabajador... ...lo que tiene que hacer... ...qué trabajo tiene que realizar... ...con lo cual... ...eso lo hace mucho más especialista... ...al trabajador... ...y eso después... ...se nota... ...en el... ...la calidad del producto... ...como... ...como podemos ver hoy aquí... ...que vamos a ver un producto... ...muy muy bueno... ...con mucha calidad... ...y distinto... ...vemos aquí... ...una variedad... ...una exposición que tienes aquí... ...espectacular... ...preciosa... ...en tu nueva tienda... ...donde vemos la variedad... ...¿no?... ...monturas... ...trenzadas... ...monturas moteadas... ...monturas lisas... ...yo creo que... ...el moteado... ...es una característica... ...enorme de Casa Vidal... ...¿no?... ...vemos esta preciosidad... ...que tienes aquí de montura... ...color avellana... ...¿no?... ...avellana... ...un color... ...muy de Casa Vidal también... ...este sí es de Casa Vidal... ...muy característico... ...es característico de Casa Vidal... ...se lo pusimos nosotros en órbita... ...y la verdad que el cliente... ...está respondiendo muy bien... ...y le gusta mucho... ...el moteado espectacular... ...el moteado es algo... ...que nos caracteriza... ...que siempre... ...lo llevamos... ...y lo que hemos ido... ...es haciendo... ...es mejorándolo... ...aparte de lo que tú... ...me estás contando... ...que hay variedad de acabados... ...aquí en estas monturas... ...que estamos viendo... ...no solamente hay variedad de acabados... ...sino que hay variedad de sillas... ...aquí tenemos... ...cillas de fibra de vidrio... ...fibra de carbono... ...rellenos... ...rellenos... ...rellenos como se hacía... ...siempre de toda la vida de Dios... ...los cocidos son a mano espectacular... ...una silla trenzada que tenemos allí... ...justamente al lado tuya... ...os Antonio... ...esta verdad... ...esta trenzada... ...pero esta es de centeno... ...esta es de centeno... ...con lo cual... ...esto también hace que el cliente... ...cuando llega a Casa Vidal... ...no solamente se ciña a una silla... ...oye quiero una silla tal... ...no sino... ...usted pida que nosotros se la vamos a dar... ...Casa Vidal... ...centeno... ...todo el mundo caracterizado por centeno... ...Casa Vidal hoy día... ...tiene todo tipo de sillas... ...como tú has comentado antes... ...¿por qué hay que darle ese servicio... ...al cliente... ...tanta era la demanda de monturas de fibra... ...se ha evolucionado muchísimo... ...con el peso de esas monturas... ...cuéntame un poquito... ...¿cómo ha llevado esa evolución?... ...la evolución ha sido eso... ...el jinete... ...hoy en día también evoluciona... ...se recicla... ...y pide eso... ...¿qué es lo que pasa Antonio?... ...que yo no lo hice antes... ...porque estaba esperando... ...yo estaba esperando... ...a algo... ...algo que fuera distinto... ...algo que... ...que a mí me... ...me pudiera dar garantías... ...de yo ofrecer una silla... ...igual... ...que la de Casa Vidal de Centeno... ...pero... ...con las características... ...y con la demanda... ...que hacía el... ...el cliente... ...hacia la montura de fibra... ...encuentro una empresa aeronáutica... ...todo esto... ...tengo que decirlo... ...a todos los aficionados... ...que lo sepan... ...que... ...al amor... ...y al cariño... ...que le ponen a la toma vaquera... ...mi amigo Juan Carlos Zamanillo... ...y Álvaro Teba... ...que estuvieron... ...ensima, encima, encima, encima... ...ala, a Fernando... ...que esto te sale... ...que esto va a ser fantástico... ...y le tengo que agradecer hoy públicamente... ...que... ...gracias a ello... ...está esta silla hoy... ...en funcionamiento... ...la silla... ...a un equilibrio... ...a una ligereza... ...a una tecnología... ...a una artesanía... ...que es una de las cosas... ...más bonitas que puede haber... ...que todo vaya avanzando... ...pero... ...con las raíces de donde venimos... ...esto está... ...la verdad que está bastante bien... ...Fernando, aquí nos encontramos... ...yo creo que... ...será tu rincón preferido... ...el momento... ...donde la felicidad... ...se une... ...con el guarnicionero... ...y el cliente... ...que viene a recibir sus joyas... ...y el guarnicionero entrega sus joyas... ...por supuesto... ...expectos en monturas de Amazonas... ...y la montura vaquera... ...yo creo que... ...esto ha sido... ...un comedero de coco enorme... ...enorme, enorme... ...y vuelvo a agradecer otra vez... ...a otra persona... ...que me ayudó mucho... ...en esta silla... ...en la montura de Amazonas... ...eh... ...de Casa Vidal... ...la Saleta... ...que fue Mercedes González Cort... ...siempre lo tengo que decir... ...me siento en deuda con ella... ...eh... ...y entonces... ...esta silla... ...aquí donde vosotros la veis... ...no es la de Centeno... ...es una nueva silla... ...que hemos hecho... ...de fibra de vidrio... ...y en carbono... ...¿qué te parece... ...si nos adentramos un poquito... ...en tu nuevo taller... ...vamos conociendo las partes que tienes... ...y le vemos las entrañas... ...a esta gran montura que tienes aquí... ...vamos a verle el corazón a la empresa... ...que eso es de lo que se trata... ...de que latas fuerte... ...venga, vámonos... ...aquí como hemos visto siempre en mi casa... ...las mujeres... ...aquí cociendo salea... ...dándole la terminación a la montura... ...que le dan ese toquecito... ...como yo siempre digo... ...femenino a la montura... ...que lo necesita... ...y es de la mejor manera... ...que se puede hacer... ...¿qué está haciendo Beatriz aquí... ...Fernando?... ...pues Beatriz está... ...cortando una salea... ...a este arreglo... ...a este arreglo... ...le ha cogido sus medidas... ...le ha cortado ahí a su... ...la ha sacado su patrón... ...la ha sacado su morde... ...y ahora pues está... ...haciendo la salea... ...y ahora empezar a cocerla... ...empezar a prepararla... ...lo ves... ...la marca... ...y hasta que la deje perfecta... ...no sólo estamos hablando... ...de monturas nuevas... ...aquí hay muchísimas monturas... ...que vienen a arreglarse... ...a ponerle basto... ...a ponerle salea nueva... ...de gaste... ...de los jinetes... ...de todo tipo... ...eso también es parte del negocio... ...una parte muy importante del negocio... ...arreglar la montura... ...y saber problemas que traen... ...porque muchas veces... ...te puede venir un cliente... ...y decirte... ...échame un basto Fernando... ...y tú ver... ...que tiene un problema de ajuste... ...o que tiene un problema de equilibrio... ...y tú tienes que saber verlo... ...para que cuando tú le eches tu basto... ...ahora cuando funcione bien la montura... ...ya no le dé más problema... ...bueno seguimos avanzando... ...un poco para adelante... ...tenemos aquí... ...a tu mujer... ...yo supongo que para ti... ...un pilar fundamental... ...en el trabajo diario... ...y por supuesto... ...una de las generaciones anteriores... ...que estamos viendo ayer... ...a tu padre Fernando... ...Fernando... ...pero saludarlo... ...¿cómo está usted?... ...es una sorpresa hoy... ...bueno una... ...una sorpresa verlo por aquí... ...por esta tienda nueva... ...se ha retirado el niño un poquito... ...de allí de casa... ...y yo también... ...también... ...le he dejado el sitio a él... ...que bendito sea la hora... ...que le deje ese sitio... ...porque ha sabido coger... ...lo que a mí me enseñó... ...su abuelo... ...y ha continuado y ha superado... ...que es lo más importante... ...es un orgullo... ...tenerlo como... ...ve tú... ...una cosa que ha empezado... ...desde... ...tu... ...su abuelo... ...pasar por su padre... ...y tener un hijo... ...que haya continuado... ...y haya subido... ...lo que... ...el paso que ha dado... ...a base de trabajo... ...y a base de todo... ...yo tengo que venir aquí todavía... ...porque yo creo que está en contacto... ...con el cuero... ...me gusta más el contacto con el cuero... ...que incluso con la salera... ...porque es que es una necesidad que tengo... ...a pesar de los años que tengo... ...es una cosa que la necesito... ...porque es que si no... ...no continúa mi vida... ...se queda para... ...vemos aquí otro paso... ...yo creo que es fundamental... ...el paso que está haciendo ella... ...leticia... ...leticia... ...es la almohadilla... ...es un... ...es fundamental... ...o sea, eso es primordial... ...es uno de... ...la almohadilla es una de las grandes olvidadas... ...en el mundo de la... ...todo el mundo habla de la concha... ...del moteado y todo eso... ...pero la almohadilla es una de las grandes olvidadas... ...la almohadilla es lo que al final va a hacer... ...que el jinete vaya en buena posición... ...vaya cómodo... ...vaya bien sentado... ...vaya en equilibrio... ...eso es muy importante... ...y eso aquí Leticia... ...lleva con nosotros ya una pila de años... ...prima hermana mía... ...lleva ya con nosotros un montonazo de años... ...y ella pues... ...se las carga como nada... ...otro trabajo que requiere... ...las manos de una mujer... ...no... ...por supuesto... ...yo pienso que sí... ...yo pienso que sí... ...lo puede hacer un hombre... ...pero no de la misma manera... ...no de la misma manera... ...hemos visto la parte de abajo... ...nos entramos dentro del taller... ...y seguimos viendo... ...vamos, vamos a continuar... ...que esto hoy es grande... ...vamos... ...la primera parte que nos encontramos... ...antes de subir a la planta de arriba... ...es la zona de teñido ¿no?... ...vemos aquí a un trabajador tuyo... ...en verdad Roberto... ...yo yo también con nosotros... ...unos 11 años... ...el encargado de teñir... ...de darle color a todas las sillas... ...ahora mismo por ejemplo... ...lo que está haciendo es... ...que le acaba de teñir... ...y le está dando una crema... ...le está dando un brillo... ...para que afiance ese color... ...¿vale?... ...para que se quede fijo... ...para que no se le caiga... ...Roberto tiene una labor importante... ...aquí en la empresa... ...lleva unos 11 años con nosotros... ...y que no es solamente teñir... ...y pintar como estáis viendo ahora mismo... ...que le está teñiendo... ...está dando un brillo... ...pero... ...pero él tiene una labor más importante... ...que es la logística de la empresa... ...él ahora mismo... ...él lleva todo lo que son... ...todos los arreglos... ...que entran... ...pues él decide... ...a qué compañero... ...a qué profesional... ...le da la silla... ...para que la arregle... ...te voy a enseñar la primera parte... ...del taller... ...este... ...aquí en verdad... ...es donde... ...los operarios... ...hacen... ...tos nuestros trabajadores... ...nuestros artesanos... ...hacen la silla... ...montan la silla... ...lo tenemos organizado de forma... ...de que cada uno haga una cosa... ...de que cada uno se especialice en una cosa... ...aquí están los más especializados... ...aquí están ahora mismo... ...los... ...los artesanos más especializados... ...que son los que... ...montan... ...ensamblan... ...hacen... ...como lo queramos llamar... ...ya cada uno que le dé el nombre que quiera... ...las sillas... ...tanto de fibra... ...como de centeno... ...amazonas... ...todas... ...por eso veis que aquí... ...todos están con... ...con sillas de monta... ...aquí no hay ninguno... ...cociendo ninguna pieza arena... ...aquí... ...aquí tenemos algunos cascos... ...algunos cascos que están... ...en la primera parte... ...en la primera... ...la primera fase... ...que es cuando llegan... ...llegan con sus medidas... ...como estáis viendo... ...porque una cosa importante... ...que nosotros hacemos también... ...es que no hacemos medianas... ...pequeñas y grandes... ...sino que hacemos... ...desde 45 centímetros... ...hasta 52 centímetros... ...por lo cual hacemos una silla... ...a medida de... ...a medida del cliente... ...vemos diferentes tipos de cascos... ...Fernando como hablábamos antes... ...tenemos aquí de fibra... ...vemos algunos de carbono... ...por ejemplo... ...que ahora lo podemos ver aquí... ...fibra de vidrio... ...todo esto se ha trabajado en la aeronáutica... ...nuestro partner... ...all composite... ...nos hace una fibra aeronáutica... ...que es una fibra ligera... ...es una fibra ligera... ...y muy resistente... ...es muy resistente... ...y bueno y aparte de este... ...pues tenemos el de carbono... ...que es el negro... ...que es el más técnico... ...el último que hemos sacado... ...súper ligero... ...la verdad que es una maravilla... ...la verdad que este casco... ...es una maravilla... ...súper ligero... ...esta silla terminada... ...acabada... ...con sus estribos... ...porque también lleva unos estribos de carbono... ...pesa... ...mira que lo podemos coger con dos dedos... ...pesa 5 kilos 600... ...o por ahí... ...y claro... ...es carbono... ...de esto se hacen piezas de aviones... ...piezas de... ...piezas de barco... ...se hace... ...la verdad que... ...esto es un total descubrimiento... ...para el caballo... ...para el jinete... ...y para la guarnicionería en sí... ...también... ...es bonita hasta sin montar... ...¿no?... ...a mí me encanta... ...por eso todavía no la he vestido... ...porque la verdad que... ...la verdad que la silla es maravillosa... ...está teniendo una aceptación en el mercado... ...muy muy buena... ...han probado jinetes profesionales... ...han tementado a dos... ...y también Mario Gómez... ...y... ...y Francisco de Paula... ...también la... ...también la tiene... ...también la ha probado... ...y nos han dicho... ...que es un encanto de montura... ...que es una... ...vamos ligerísima... ...se adapta a los dorzos de los caballos... ...brutal... ...a ellos más aún... ...y la verdad que... ...que es un producto que hemos acertado... ...y creo que estamos súper contentos con ellos... ...bueno Fernando... ...llegamos a otra habitación... ...de esta gran tienda... ...que has montado aquí... ...y nos encontramos ahora a Antonio... ...don Antonio... ...Antonio lleva conmigo... ...lleva a mi lado... ...15 años... ...un especialista... ...y además... ...él es... ...es especialista en esto... ...cuando montamos esta habitación... ...tan especial... ...porque de esta habitación... ...ahora cuando... ...Martín acaba de sacar sus planos... ...y todo... ...se puede ver porque es tan especial... ...su compañero de trabajo soy yo... ...yo trabajo en la mesa de al lado... ...trabajo junto con él... ...y junto con Codo... ...por eso mismo... ...porque él es el que... ...está pegado al centeno... ...15 años haciendo centeno... ...entonces es un especialista... ...de los grandes especialistas... ...y de los pocos especialistas... ...que quedan... ...sabiendo manejar centeno... ...el pellejo y tal... ...especial... ...porque esta habitación... ...porque nos trae recuerdos... ...nos trae los olores... ...nos trae... ...aquello que nosotros hemos nacido... ...que aquello que hemos mamado nosotros... ...de nuestra montura artesana... ...totalmente artesana... ...y también especial... ...porque desde aquí... ...pues tenemos una vista... ...de la tienda... ...de mis padres... ...de mi abuelo... ...que siempre... ...cuando crees en un proyecto... ...cuando vas a crear algún proyecto... ...los tiene que tener presente... ...porque si no... ...si no le ponemos esa pizquita de corazón... ...eso no sale igual... ...llegamos a la habitación... ...de las agujas... ...como tú la llamas... ...del arte... ...del arte... ...aquí tenemos a... ...aquí rebosan arte... ...aquí rebosan arte... ...aquí rebosan arte... ...porque... ...tenemos dos grandes profesionales... ...ahí mismo aquí sentados cociendo... ...y este es digno de ver... ...y ahí lo tenemos... ...a Santiago poniéndole acorchado... ...a nuestra nueva creación... ...a nuestra nueva montura... ...de Amazonas... ...las aletas GC... ...en fibra... ...y ahí le estábamos dando... ...los últimos retoques... ...porque si no... ...ya te digo... ...porque no llegamos nosotros... ...a la presentación... ...esta noche será larga... ...para poderla terminar... ...y poderla tener... ...aquí con nosotros mañana... ...en la presentación... ...¿si te parece Fernando... ...nos acercamos un poco más... ...a esta presididad... ...que tenemos aquí... ...y la vamos viendo... ...paso por paso... ...detalle por detalle... ...y nos la explicas un poquito... ...es... ...para mí es un orgullo... ...pero... ...el que me oiga hablar... ...y que me haya... ...oído antes... ...cuando hicimos... ...la silla de la saleta... ...va a oír... ...prácticamente lo mismo... ...pero con unos matices... ...matices de que la silla... ...es muy ligera... ...la silla se adapta... ...a los dorso de los caballos... ...la silla va más cerca... ...de los caballos... ...el Amazonas... ...lleva una posición mejor... ...que la hemos podido corregir... ...con... ...con la ayuda otra vez... ...de los ingenieros... ...de All Composite TRC... ...que son nuestros partners... ...en este... ...en este proyecto... ...y... ...pero después aún... ...aunas... ...aquellas... ...mejoras... ...que nosotros introducimos... ...en la silla de Amazonas... ...en aquel año 2009... ...aunas todos... ...barras delanteras... ...curvas... ...bastos asimétricos... ...acientos planos... ...escotadas... ...todo lo que la gran señora... ...Mercedes González Cor... ...nos enseñó... ...bueno Fernando... ...aquí tenemos ya... ...a la niña ya... ...descubierta ¿no?... ...la joya... ...pulido el diamante... ...y listo para que alguien... ...lo recoja y lo disfrute... ...durante toda una vida ¿no?... ...fíjate tú que curioso... ... José Antonio... ...que empecé con este proyecto... ...a la vez... ...que mi tienda... ...y terminé ante la tienda... ...que la montura... ...pero hoy en día para mí... ...hoy es un gran día... ...hoy es un día feliz para mí... ...en el cual ya la veo... ...ya lo veo acabado... ...ya se han hecho sus pruebas... ...ya... ...nuestra amiga... ...Patricia y Cristina Casillas... ...nos han dado el ok... ...de cómo... ...de que la montura funciona... ...de que todo va... ...perfecto... ...de que todo va... ...fantástico... ...y la verdad que estoy... ...súper contento... ...de tener esta joyita... ...aquí en casa... ...y poder se la ofrecer... ...a todas las amazonas de España... ...nosotros solamente... ...tenemos que darte la enhorabuena... ...por el gran trabajo... ...que tienes aquí... ...dante de ti... ...yo creo que... ...no cualquiera se puede permitir... ...el lujo de crear... ...esta montura... ...las monturas que hemos visto fuera... ...creemos que es fundamental... ...que los artesanos... ...y que hay con nuestras tradiciones... ...con nuestras costumbres... ...que nuestra domogaquera... ...siga creciendo... ...pero que no se pierda nunca... ...de dónde venimos... ...el arraigo que traemos... ...muchísimas gracias... ...por colaborar por supuesto... ...con nosotros... ...tú sabes como siempre... ...que sin la colaboración... ...de patrocinadores como tú... ...y como muchísimos... ...que nos acompañan en nuestro programa... ...no podríamos llevarle... ...toda esta información... ...a todos los aficionados... ...de forma gratuita... ...y de forma... ...como lo llevamos... ...intentando darle a esto... ...un poquito de más crecimiento... ...y por supuesto enseñar a la gente... ...lo bonita que es nuestra domogaquera... ...solo darte las gracias... ...muchísimas gracias por todo... ...y nos vemos pronto... ...aquí ya sabes que esta es tu casa... ...que siempre será recibido... ...como uno de la familia más... ...y también como hoy es el primer programa... ...de esta nueva temporada... ...yo también desearte... ...un gran año... ...un año fuerte... ...potente... ...con ganas... ...con ilusión... ...y que quiero que reciba... ...esto de mi casa... ...y como tú dices de nosotros... ...yo también lo digo al contrario... ...yo creo que sin el trabajo... ...que hacéis vosotros... ...muchísimos de los aficionados... ...de los vaqueros hoy en día... ...no sabrían lo que saben... ...de este bonito mundo". -"Casa Viral con Parada Araña". En nuestra parte de aprendizaje de hoy... ...Juan Carlos Delgado Samanillo... ...nos mostrará... ...cómo enseña a sus caballos... ...las medias al galope... ...un ejercicio característico... ...de este jinete. ...bueno, pues la parte de aprendizaje... ...yo os voy a enseñar... ...cómo enseño yo mis caballos... ...las medias al galope... ...que muchos aficionados... ...me preguntan en los concursos... ...y en este caso... ...pues vamos a tener la oportunidad... ...de poderlo enseñar... ...el caballo tiene que estar... ...en la mano como estáis viendo... ...andando, relajado, tranquilamente... ...tiene que salir a una mano... ...y a otra perfectamente... ...y tiene que... ...en el entrenamiento... ...digo lo mismo que antes... ...nos tenemos que ayudar... ...un poquito de la mano... ...el caballo tiene que estar haciendo... ...antes de enseñarles... ...las medias al galope... ...este ejercicio vale... ...para las medias al pas y para el galope... ...el caballo tiene que estar haciendo... ...medias al paso... ...perdón... ...media pirueta al paso... ...media pirueta directa... ...esto lo tiene que manejar perfectamente... ...y si usted analiza... ...y ahora venga aquí... ...¿qué hago?... ...do y media... ...media al paso... ...el que hace... ...es si analiza una media al galope... ...y una media al paso... ...una salida al galope... ...entonces él como... ...yo se la entreno aquí... ...hay veces que se pone... ...desde aquí... ...él tiene que aprender... ...a salir al galope... ...galope... ...y lo paro y lo acaricio... ...otra vez... ...otra vez... ...y cuando los caballos... ...están aprendiendo... ...es bueno pedírselo... ...a favor de la puerta... ...que es la carencia... ...por ejemplo... ...este caballo... ...va para allá abajo... ...y ellos quieren venir... ...siempre para la puerta... ...yo... ...lo paro aquí... ...galope... ...y lo acaricio... ...otra vez... ...entonces qué pasa... ...que el caballo... ...siempre quiere venir... ...para el lado de la puerta... ...siempre... ...entonces él va andando... ...y yo... ...lo aparicio... ...galope... ...el caballo lo que hace... ...es una salida al galope... ...cada vez... ...eso se va convirtiendo... ...más corto... ...esto nos sirve... ...también este ejercicio... ...para mediar paso... ...yo me paro... ...aquí y lo vuelvo... ...ves... ...y cada vez... ...él va aprendiendo... ...que es una salida al galope... ...cada vez el intervalo... ...de uno a otro... ...es más corto... ...pero claro... ...el caballo antes de pedirle eso... ...tiene que estar... ...que salga una mano perfectamente... ...que haga media pirueta... ...otras veces... ...viene y no le pide... ...la salida al galope... ...viene andando... ...y haces así... ...y para que él no sepa... ...que le vas a pedir... ...y le das una pirueta directa al paso... ...y desde aquí mismo... ...lo paras... ...y lo saca al galope... ...ahí lo paras otra vez... ...lo acaricia... ...otra vez... ...pirueta directa al paso... ...que sea abierta... ...no tiene que ser una pirueta... ...de un concurso... ...y salgo... ...y él... ...no me está esperando nunca... ...ves... ...ahora mismo él no sabe... ...si le voy a dar una pirueta... ...o le voy a hacer una salida al galope... ...lo paro... ...verpi interior... ...galope... ...ahí... ...entonces esto se convierte ya... ...en la media al paso también... ...¿ves... ...la paro... ...lo paro... ...y lo acaricio... ...otra vez... ...y lo saco a galopar... ...vengo aquí... ...lo paro... ...ahí... ...y nos sirve este ejercicio... ...para las dos cosas... ...si os dais cuenta... ...vuelvo a repetir... ...es una salida al galope... ...lo siempre desde la espalda adentro... ...vengo para... ...lo paro... ...el caballo ha aprendido a girar... ...con la rienda a posición... ...y lo acaricio... ...lo paro... ...y aprenden a salir... ...voy andando... ...lo paro... ...y lo vuelvo a salir... ...entonces de ahí... ...salen las dos... ...otras veces al llegar aquí... ...él se cree... ...que lo vas a parar... ...le da media pirueta al galope... ...al paso, perdón... ...ahí... 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 ...el ya quiere salir a galopar... ...tú cada vez lo vas cortando el terreno... ...lo paras aquí... ...ahí... ...lo paras... ...lo acaricias... ...el éxito es que va para allá... ...y él se cree que va a salir al galope... ...lo para ver pie... ...ahí... ...ahí... ...galope, salida... ...eh... ...viene otra vez... ...parada... ...galope... ...eh... ...yo vengo galopando el resto... ...me paro... ...galope... ...salida al galope... ...salida al galope... ...salida al galope... ...entonces... ...el caballo antes de enseñarle... ...tiene que haber aprendido... ...a salir a galopar perfectamente... ...tiene que aprender a salir... ...con la rienda posición... ...ahí... ...si os dais cuenta... ...el caballo viene con la rienda posición... ...cuando tú le das la media para... ...la rienda interior se tiene que dar floja... ...otra vez se lo para... ...lo acaricia... ...vuelve otra vez a lo mismo... ...porque claro... ...ya llega un momento... ...que se adelantan en la media al galope... ...entonces tú en... ...el entrenamiento a diario... ...hace esto... ...él se está esperando... ...otra vez vuelvo ya a darle piruetas... ...y él está diciendo... ...que me va a mandar... ...ahí... ...vengo aquí ahora... ...galope... ...eh... ...el caballo aprende a galopar... ...ahí... ...lo vuelves a acariciar... ...ahí... ...volvemos otra vez para allá... ...entonces en este sitio tan corto... ...así enseño yo la media al paso... ...que nos sirve para las dos cosas... ...para la media al paso... ...y para la media al galope... ...hasta aquí nuestro programa de hoy... ...donde hemos podido conocer... ...un poco más... ...a este gran jinete... ...y a esta gran casa... ...como es Casa Vidal... ...nosotros nos despedimos... ...hasta la semana que viene... ...la semana que viene... ...volveremos... ...con el actual campeón de España... ...de la categoría de jóvenes jinetes... ...Luis Manuel Brenes... ...disfrutaremos de la juventud... ...que viene arreando muy fuerte... ...en nuestra Domo Vaquera... ...que tengan una buena semana... ...y que sean felices... ...nosotros les esperamos aquí... ...en Parada... ...a Raya". ... ...